Hola que tal gente como están? Esta vez les dejo el link para descargar Hunter x Hunter 2011 Esta es una serie de anime escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi Basado en el manga Hunter x Hunter producido por Madouze Studios Esta serie es la adaptación del manga y opta por empezar desde el primer episodio En lugar de continuar o ser una segunda temporada De donde se queda la serie que fue sacada en 1999 de Hunter x Hunter Este Hunter x Hunter del 2011 es una mejora en el sentido de la animación Efectos y banda sonora llevándolo a parecer a un anime más de la época Pero eso no quiere decir que el Hunter x Hunter de 1999 sea malo Es más, a los que les gustan los clásicos, la vieja escuela, la vieja confiable Ven el Hunter x Hunter de 1999 Yo considero que es tan bueno como el del 2011 Así sea que tenga sus cambios de efectos y animaciones Este anime es considerado uno de los mejores por su trama Momentos de acción, suspenso y sus partes gore La serie de 1999 va más fiel al manga Bueno y a los que les gusten las partes gore, la serie de 1999 muestra esas partes muy impactantes Y más explícitas A los que le agraden ese género Mientras que la serie del 2011 también tiene esa acción intensificada Y ganas de seguir viendo uno y otro y otro capítulo Por su buena trama Más que todo se sorprenderán cuando estén en la saga de las hormigas quimera Esa parte es demasiado buena Esta serie del 2011 no es un poquito fiel que digamos al manga Pero sigue siendo igual de bueno que la de 1999 Yo considero que mucho mejor Pero ya eso es decisión personal de cada quien Este Hunter x Hunter 2011 se resume en 6 sagas Así como a los que le encantan Dragon Ball Esas sagas como decir las de Freezer, Ser y Majin Buu Bueno estas se dividen también en esas sagas La primera parte que es la saga de El Cazador Que empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21 Después de eso brinca para la segunda parte de la saga Que es la familia Sordic Y el castillo en el cielo que es la familia Sordic Es la familia de Kiyuwa El segundo protagonista y el amigo de Gon Desde el amigo de Gon que es el primer protagonista El que veremos en toda la serie Que empieza desde el capítulo 22 hasta el capítulo 37 Y el castillo del cielo es donde se pelearán Pero ven que es más fuerte Y van peleando y escalando niveles Hasta llegar al ring que queda en el pico del cielo La tercera parte de la saga es la de George Shin El cual sale un enemigo muy importante de la serie Empieza desde el capítulo 38 hasta el capítulo 58 La cuarta parte de la saga es la de Grey Isla Kapre Ahí es donde aprenden a usar el poder del Nengon y Kiyuwa Donde desde el capítulo 59 hasta el capítulo 75 Y la quinta parte es la saga de las hormigas quimeras Es demasiado buena esta parte de la serie Es donde sale el enemigo principal Yo considero que es el enemigo principal de la serie Y es muy buena, muy buena esa parte Van a flipar en esta saga Es demasiado buena Empieza desde el capítulo 76 hasta el 135 Y por último Está la saga de la elección del décimo tercer presidente Ya esa es la última parte Desde el capítulo 136 hasta el 148 En la descripción le dejo el link directo a Mega Para que lo descarguen Sin acortador, directo Para que descarguen Hunter x Hunter 2011 Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 148 Como pueden ver Bueno, cada capítulo pesa 125 MB De ahí no pasan 125 MB Tiene muy buena calidad Y todos los capítulos están completos Entonces, bueno Se los dejo para que lo descarguen Y que lo disfruten Si quieren suscribirse al canal Se los agradecería mucho Y si te gustó el video Dale me gusta Bueno Entonces de ahí Ahí se los dejo Que pasen un muy buen día Y que lo disfruten Chao, adiós